Al ritmo de sus más grandes éxitos En una noche especial Con Hermosa Domingo A las 2 Por Azteca 1 Volvieron los expulsos Azteca 1 Adorable engaño Animal Lunes a viernes 4 de la tarde Por Azteca 1 Esta noche Por Azteca 1 Muy buena vibra En el programa que te hará sentir parte de De lunes a viernes Por Azteca 1 Este jueves ¡Alegría! Lunes a viernes Por Azteca 1 Ana aceptó vivir con Lunes a viernes 5 y media Azteca 1 Contaremos A partir de la 1 Por Azteca 1 No para Y nosotros estamos listos Para la hora Lunes a viernes A la 1 de la tarde Por Azteca 1